SAUSAGE PARTY O La Fiesta de las Salchichas, yo tenía muchas ganas, de hecho qué conveniente que abrieron el micrófono ya listo aquí, yo tenía muchas ganas de ver esta movie, la verdad, desde que la anunciaron, sobre todo cuando manejaron esta idea, ¿no? De que iba a ser una película animada, ¿no? Como esta tendencia que ha hecho Disney, que han hecho los Pixar, los Dreamworks del mundo, pero ahora como orientada para adultos, ¿no? Que de alguna manera también nos remite como a un cine de otro tiempo, ¿no? Como estas ideas de Fritz el Gato, cuando las animaciones de pronto eran clasificación C, ¿no? Estaban orientadas para adultos. Estuvo muy curioso cuando fui a ver la película, de hecho hasta me pidieron la identificación, lo cual sentí como un cumplido, pero me di cuenta que sí estaban como rigurosos con esta idea de... Me pidieron la identificación en la taquilla, me la pidieron el chico de los boletos, ¿no? El que te toma los boletos y todavía una tercera vez en las puertas de la sala, ¿no? Digo, ¿de qué quieren proteger? Yo diría, ¿de qué quieren proteger? Como a la juventud, ¿no? Porque realmente es una película animada con que yo creo bromas y una comedia inofensiva. Así es un poco sucia y es un poco, este... Pues ya saben, de hecho, este, no mencioné, es producida por estas mentes maestras que están detrás de todo ese tipo de proyectos, que son Seth Rogen, Evan Goldberg y los sospechosos comunes, ¿no? Como las voces de la comida, Kristen Wiig, James Franco, tenemos a todos estos personajes, pues, que vemos en todas las movies, ¿no? Jonah Hill está por ahí también, Danny McBride, está Edward Norton, secuela por ahí, como un bagel judío. Entonces, esta es como una parte de la movie, la otra parte y la que yo creo que es la más interesante y por la cual creo que puede resultar inofensiva y hasta incluso dejar un poco de lección o aprendizaje a personas de cualquier edad, es que esta movie sí está disfrazada como una comedia sucia, juvenil, vulgar, cualquiera, pero estas salchichas traen un mensaje, ¿no? Tiene como esta idea de, si han visto el tráiler, supongo que ahí se ve, esta idea de que toda la comida ansía con el día que sean llevados a casa, ¿no? Y entonces, estos personajes, estos productores, Seth Rogen y compañía, crean como una analogía, la comida somos nosotros y el ser comprados y el ser llevados como a, pues, a las casas, es como esta analogía al más allá, ¿no? Como al cruzar la puerta que hay después de la muerte, ¿no? Y en este caso ellos lo manejan como una gloria de irte al cielo, pero me encanta porque todas las comidas representan como todas las ideologías, o sea, la comida india, la comida mexicana, por ahí están las salsas, ¿no? Los guacamoles, este, hasta un tequila, la comida, este, como judía, también están los bagels, está el hummus, entonces, por cada, este, la comida oriental, pues, ahí están las salsas de soya, los noodles, entonces, hacen como esta representación de todas las personas del mundo, por así decirlo, y como, a pesar de que todos tienen diferentes ideologías, o sea, complementan de diferentes maneras la comida, de todos modos, todos tienen como su ilusión o su visión del más allá, ¿no? Y lo interesante también es como la película plantea qué sucede cuando a una persona se le destruyen como estas ilusiones, ¿no? Cuando alguien se entera de que realmente a lo mejor puede que no haya nada allá afuera, pero por otro lado, puede ser que sí, ¿no? Entonces, ciertas comidas creen que sí, otras creen que no, entonces, creo que estas cosas a mí se me hacen como de lo más interesante que tiene la película, que a simple vista uno la puede dejar pasar como, ah, es una caricatura más, este, para, pues, y lo interesante es que es para adultos, entonces, también uno creo que puede tener como cierto humor para niños, pero no tan niños, pero también de pronto creo que son chistes muy fuertes que de pronto el niño promedio podría no captar, ¿no? Por ejemplo, yo que soy muy fan de Ghostbusters o cosas así, hay cosas que yo en ese entonces, pues, no detectaba, simplemente, dice, ah, pues, los fantasmas, ¿no? O están curadas los disfraces. Cuando la ves ya 10, 15, 20 años después, dices, no, esta película tenía como otras cosas, este, como más, este, como chistes más sutiles, ¿no? Pero más adultos creo que con Sausage Party también puede pasar algo similar, como que realmente alguien que no esté pensando como en cosas tan, tan sucias puede ver, ah, pues, es una película de salchichas y panes, ¿no? Que dan saltarines, pero creo que está suave que no nomás eso a los adultos no nos entrega simplemente como una serie de chistes, creo que también por ahí tratan de embarrar como este mensaje y sobre todo la conclusión. Al final, bueno, esto puede ser quizá como medio spoiler, así que entren con precaución. Por ejemplo, la película te hace todo este gran escándalo de qué es lo que hay allá afuera realmente, este, tras las puertas, ¿no? Realmente hay una gloria que dura para siempre o simplemente estamos afuera para enfrentarnos la muerte. Y una vez que se resuelve como este dilema en cierta medida, nos damos cuenta que por la única razón por la que los seres humanos o la comida como analogía de los seres humanos, acuérdense que el protagonista es una salchicha y un pan, es el sexo. Entonces la película concluye así como con una orgía de comida donde te das cuenta que a veces los trips mentales a los que nos vamos, a veces ni siquiera son tan importantes. Lo importante es el aquí y el ahora y los acompañantes y lo que queremos. Entonces, hasta en ese sentido creo que la película va un poquito más y aparte como hay otro giro, ahora sí como 10 minutos antes de que acabe la movie, que sé si prefiero que ustedes lo descubran por sí mismo, que de alguna manera da pie como a una secuela y yo dudo mucho que sea una de estas películas que generan secuelas. Yo le veo como un futuro de culto, medio como la película de Dread, ¿no? Que fue muy genial, pero como que tampoco fue tan comprendida ni también recibida en taquilla que de pronto pues no fue el éxito que los creadores esperaban. Pero si en algún momento, en algunos años deciden hacer una secuela para Sausage Party, creo que pues donde lo terminaron esta movie creo que es una buena continuación. Yo si le tuviera que dar una calificación a la película del 0 al 10, 0 siendo lo peor y 10 siendo lo máximo, yo le doy un claro 8. Un 8, dos puntos menos porque a veces siento que no explora suficientes puntos que me hubiera gustado que explorara o que fuera un poquito como más clara con este mensaje, pero de todos modos creo que como lo maneja, lo maneja bien. Así que en los comentarios por favor de este video dejen su opinión sobre este review, sobre la película, yo que sé, se acaba de estrenar el día que estoy grabando este video y pues les recuerdo como siempre que nos sigan en Facebook, Esquina del Cine, en Twitter, arroba brijandes, que por favor se suscriban a Telenu, telenu.tv donde hay un montón de contenido, un montón de programas, series web, videoblogs, están los shows anteriores de Esquina del Cine y muchas, muchas cosas más. Así que nos vemos en la próxima edición. Gracias.